El mes de mayo tendrá lugar en nuestra ciudad, concretamente nos referimos a la fiesta de la primavera, las tradicionales cruces de mayo. Este año contamos con 19 asociaciones, hermandades y algún particular que levantarán sus respectivas cruces adornadas con flores y que dotarán de vistosidad y coloridos rincones y plazas y calles de nuestra ciudad. Así pues, como he dicho, son 19 los participantes en esta edición de cruces de mayo de 2024, cuatro particulares y colectivos o agrupaciones como la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, el Convento de las Carmelitas, la Comunidad de Servicios de Colonia del Sol, la Asociación de Venidos de Vecinos La Andaluza, Parroquia Santa Bárbara, la Asociación de Venicinos Los Sauces, la Cofradía de la Inspiración, Hermandad de la Santa Cena, Hermandad de los Estudiantes, el Grupo Parroquial de Nuestro Padre Jesús de la Misericordia en su tercera caída y Nuestra Señora de la Victoria y San Juan Evangelista, Hermandad de la Oración en el Huerto, Hermandad de la Veracruz, del Rescate, de la Columna y la Cofradía del Nazareno. Como hemos dicho, estas cruces, a partir del viernes, día 3, tendrán que estar montadas a las 12 del mediodía y durante este fin de semana, 3, 4 y 5, pues estarán expuestas. El día 5, a partir de las 6 de la tarde, se cerrarán las cruces. El jurado se reúne el día 4 por la mañana y durante toda la mañana recorrerá los distintos puntos donde están ubicadas las cruces y por la tarde emitirá el fallo. El jurado está compuesto por representantes de cada grupo político, a excepción de Izquierda Unida, representantes de la Asociación de Vecinos y Milce, representantes de la agrupación de Cofradía, un representante de Artes Prácticas y otro de los medios de comunicación. Y los premios, pues como en años anteriores, habrá tres galardones que le corresponderán a las cruces que mayor puntuación hayan obtenido. Igualmente, y si el jurado lo cree oportuno, pues también se concederá alguna cesis. Y también habrá, respectivamente, tres reconocimientos a aquellos colectivos que hagan cruces infantiles. Decir que, bueno, que se han tenido reuniones previas de coordinación con la área implicada, que en cuanto a policía habrá un servicio especial que se ocupará y abordará los aspectos tanto de seguridad y revisión e inspección de las mismas. Pues básicamente para asegurar la… que se controle el horario, el consumo del alcohol y evitar los problemas con los vecinos. Así que, bueno, pues nada, animar a todos los vecinos de Linares a que acudan y que disfrutan de esta primera fiesta de la primavera. Y animar también a los vecinos de los municipios cercanos para que nos acompañen este fin de semana. Gracias. 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 Gracias.